de mucha risa, tus comedias favoritas, grandes artistas y el elenco más divertido de todo Puerto Rico. Todo Puerto Rico. Y ahora comienza el favorito de tus noches, Raymond y sus amigos. Gracias por ver el video. Que viva, que viva el amor y la amistad. Aplaudan los que están enamorados aquí. Aplaudan los que están Puyú. Los que están acabados de dejar. Oye, ¿por qué ese recado no lo dejan antes del día 14? Y después te recogen el 18. Eso ya está para qué es, ¿verdad? Para no coger, comprar regalitos, está bien. Pero qué lindo el día del amor y la amistad. Bonito, se pasa bien. Uno se levanta como más romántico que nunca, total. Uno debiera levantarse así todo el tiempo, ¿verdad? Pero ese día no se pone como culeco, como le dan ganas de meterle, te levantas y de la nada darle una nalga a la doña. Así porque, en vez de dársela todos los días, así. ¡Échala, eh! Están las parejitas que se visten igual ese día. Se visten bien bonitos, ¿verdad? La gente que siempre, ¿por qué? Rojo. Desde ahora ya está, que si la ropa del Londres roja, ya compraron camisa roja, pantalón rojo, calzoncillo rojo, pantillo rojo. Todo rojo. Pantalla roja. Mira, hay una de rojo ahí también, ¿tú ves? Están de rojo, pero un color bonito. Me puse, me puse a buscar por, ajá, ajá, me puse a buscar por las redes. Y me puse a buscar como boberías y lo que era así para hablarle a mi público sobre el día del amor y la amistad. Y esto fue lo que encontré, estas boberías, pero las encontré graciosas y quiero compartirlas con ustedes. Por ejemplo, Adán y Eva, los tiempos de Adán y Eva. Eva le pregunta a Adán, Adán, ¿tú me amas? Y él le dice, ¿tengo otra opción? Los únicos que están ahí, los únicos, no hay más nadie, ¿qué otra opción tengo? Entonces, viene el otro, tuc, tuc, tocan a la puerta y dicen, ¿quién es el amor de tu vida? Y dicen, ajá, las cervezas no hablan. Este es piropo que encontró a un amigo mío, Luis, trabaja con nosotros aquí en producción, dice, estás más dura que la vida que me tocó vivir. Ay, María. Yo creo que eso lo escribió él. Llega esta persona donde este caballero dice, bueno, yo sé que usted es una persona que tiene mucho dinero, pero eso yo lo pongo a un lado. Yo no soy interesado, yo vengo a pedirle la mano de su hija. Y el señor le dice, ¿está bien? ¿Cuál de las cuatro? Y él le dice, cualquiera, cualquiera, la que usted diga, la que usted diga, cualquiera. Y mi favorito, esta persona le dice, oye, Juan, una pregunta. Tú antes de casarte, ¿le hiciste el amor a tu esposa? Dice, no, ¿y tú? Yo sí, pero yo no sé ver aquí si iba a casar contigo. Hoy tengo C.N.C.O. con nosotros. Glemo Roy. Mimi Pavón. Y mucha sorpresa. Nos vamos con el hashtag. Me gusta hacer esto. Sí, el hashtag. No sé si me veo charra y eso, pero me gusta hacerlo. No, no sé el signo, nena. Nos vemos iguales que su... Oye, Yeye está de Luna de Miel. ¿Cómo? Pero a ti te invitaron a la boda, porque a mí no me invitaron. No, 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 si está de Luna de Miel sin boda. Ah, sí, es como de Honeymoon. Porque como de Honeymoon se fue de Honeymoon. Mira, si nos estás viendo, qué atreviditos. Qué saludos. Qué chévere. Mira, tú sabías que nosotras somos el hashtag squad. Squad. Ah, muy bien. Y squad es el de hoy. Qué charro, qué charro. Ay cupido. Es ay cupido, pero hay como de, hay de dolor. De sorpresa. Ay griega. De sorpresa, de sorprendido. Ay cupido. Ay cupido. Ok, entonces, por ejemplo, ¿qué podemos poner ahí? Ay cupido. Cupido, si me trajeras tal cosa. Ay cupido, no te aparezcas en mi vida. No, podremos decir como, ay cupido, ¿cuándo tocarás mi puerta? Ay cupido, mi novia me dejó, mi novio algo. Ay cupido, estoy solo. Estoy solo. Exacto. Ay cupido, flechame. Ah. ¿Cómo? No, Will. Estoy dando una propuesta de tweet. Exacto. No es más nada. Sí, está bien. No, no. Ay, coja. El que explica, mete la pata. Quédate callando. Ay, Dios mío. Le tengo un día más. De dónde más. Si le comentan a Norwill, escribanle, ay cupido. ¿Cómo fue flecha? Nena, ese no era... Flecha mía. No, y cuando dijiste flechame, fue como, ay, flechame. Flecha mía. Ay, Dios mío. Ay, ya. Oye, yo me sentí tan abochonado Pero nada Oígame, tengo que decirlo Porque si no en la calle me dicen ¿Qué pasa? ¿Por qué no lo dijiste? Para afuera la tristeza Para afuera la soledad Hoy te acompañamos Y arrancamos con la primera comedia De Raymond y sus amigos Miren, aquí tienen estos corazones También para que adornen las mesas ¡Ah, qué lindo! Lo hizo su señora Sí, aquí los tienen Son como tres corazones Uno dentro de otro Me encanta la escarcha Porque uno se queda como ocho días con la escarcha puesta Son bien bonitos Gracias Mire, jefe, yo quiero hablar con usted Sí, dígame ¿Está bien? Sí A mí también me gusta el tai chi No, 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 el tai chi Estoy buscando que él no esté hecha aquí El otro mozo Lo que pasa es que La propina de todo La propina va a un pote Claro, claro Se recoge en este salón de Doscientas mesas Va a un pote Entonces viene el otro mozo Y no quiere repartir la propina No, no, yo no creo que sea eso Yo estoy seguro que su compañero Tiene suficiente honestidad Y amabilidad para compartir la propina con usted No, no, él lo que tiene es que agarra la propina para él Entonces, a mí me deja sin propina Porque la otra vez Eso va todo un pote Y es que no la repartimos Él no puede quedarse con la mayor cantidad de propina No, no, no diga eso de su compañero Eso es trampa Yo estoy seguro que fue una confusión mental en su cabeza Que se va a poder resolver Es más, mire Ahí viene su compañero Vamos a hablarlo Vamos a discutirlo Vamos a hablarlo Que yo no creo que... Otra semana de los enamorados Que van a venir los tipos esos Con la novia Slash chilla Slash corteja Slash corbejo Y van a comer aquí ¿Dónde van a ir a hacer la digestión? A la fila del motel Porque siempre Estos días Siempre hay fila en los moteles Para después comerse el postre Y uno aquí Está bien, pero Ese es nuestro trabajo Nuestro trabajo es llenar esas barrigas Llenar esas panzas Ese es nuestro trabajo Mire, qué bueno que usted acaba de llegar Porque me ha dado la oportunidad De compartir con usted Una preocupación Que tiene su compañero ¿Qué te preocupa? ¿No te vas a hablar regla? Mire, precisamente ¿No ve lo que él está haciendo? Me está acá Él está llorando para allá Y es que me está haciendo otra cosa Precisamente Precisamente Hablando de regla Su compañero Me trajo a colación Una preocupación Que él tiene Y es que yo quiero recordarle a usted Que la propina Que se recoge En esta mesa Va a un solo pote A un solo pote Y al final de la noche Se reparte Entre las partes Estoy hablando yo Si tú me permites Te callas Pues va Imprudente, ¿verdad? Pero lo que pasa Es que él se siente molesto Se siente un poco furioso Frustrado con la situación Entonces la propina Debe ir a un pote Y repartirse en tres partes Iguales No, tranquilo Tranquilo Vea yo Este año la propina Va a ser completita Para ti jefe Yo necesito unas vacaciones De emergencia Yo no quiero estar aquí Entonces Pero mira cómo va a decir eso No quiero estar esta semana Ay, bendito Si esta semana Es que se jartan los mozos Con las propinas Se jartan los mozos No, lo que pasa El dinero A mí no me importa Es que mi novia Me dejó Me dejó esta semana Y yo no puedo ver Parejitas Besándose Porque eso Eso va a ser Más grande Mi depresión Pobrecito, verdad Pobrecito Yo lo veo Vamos, venga, venga Venga, venga Vamos, vamos Tranquilo, tranquilo Vamos Ya me tiene jarto Este, me jarto Me tiene Jarto Mire para allá Como este seo No, ay, te caíste Te caíste, papa Estoy bien, estoy bien Ay, papa Te caíste Si esa depresión Ah Tú estás como mareado ¿Verdad? No, no Es que estoy en este Con todo lo siento Es que yo realmente Realmente estoy Estoy destruido De verdad Yo estoy acostumbrado A los golpes Que me golpeen Que me he encontrado A pared Ay, bendito Perdona Oye, verdad No, no, no Porque mi vida es así Yo, yo Mi ex Mi novia me dejó Justo La semana antes De San Valentín Ay, bendito Estoy destrozado Ay, bendito Si, si Si usted me hubiese dicho Esta información Con un poco de tiempo Antes Yo hubiera hecho Los arreglos Sí, porque yo Tú sabes Y las vacaciones Yo se las daría Sí, porque yo no puedo Estar solo trabajando Un día de los enamorados Un fin de semana De los enamorados Aquí Solo arrollados Me las daría Yo se las daría Si me lo hubiera dicho Con que Eso creía yo Que mi novia Me le iba a dar La satisfacción De darme el sí Cuando yo le di a la sortija Porque él había comprado Una sortija Yo no puedo más No me deje morir De amor Y de sufrir Es que Es que Es que Tú con ese Yoriqueo ¿Tú te crees que él te va a decir que sí? Claro Claro que te voy a decir que sí Tienes que buscar su centro Hermano Busca tu centro Tú sabes que Las vacaciones Te las voy a dar Y no solamente Te voy a dar Las vacaciones pagas ¿Sabes qué? Yo acabo de traer Algo que me gané Que es una estadía Para una semana en Disney Para dos personas ¿Sabes qué? Tú te las mereces No se tenía que poner con eso Te las mereces Para que tú vayas Te relajes Y tú sabes Y botes el golpe ¿Y sabes qué más voy a hacer? Voy a ir ahora mismo A mi oficina Voy a hablar con el contable Para que el dinero de vacaciones Te lo pase completito Electrónicamente Y ya lo tengas en tu cuenta Gracias Porque la salud mental De todos mis empleados Va primero Claro que sí Hermanito Claro que sí Usted es mejor Permiso Con el permiso Usted es mejor El jefe Tú sabes una cosa Tú sabes una cosa Yo sé Que tú eres una basura En dos patas Así Que tú eres un asco De ser humano Así que por eso No me sorprende Que no me ayudaras Con esto de las vacaciones Lo mismo siento yo de ti Pues mira El asco El asco Es mutuo Mira, mira, mira Mira esa mariposa Para que goce Ahí viene gente Adelante 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 Bienvenidos al Monchi del Coquí Tan pronto el Rajeleña este se levante Los atiende Porque yo estoy de vacaciones Pase usted Pueden entrar Ay, gracias ¿Tienen reservaciones? Ah, caramba Porque tengo esto lleno aquí Para afuera No, no, era broma Era broma Bienvenido 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 Ay, gracias, gracias Bienvenido Hola, yo Gracias por recibirnos Yo soy Zulma ¿Quién? Zulma ¿Quién te preguntó? Hacemos chistes Dentro de lo que El trabajo de nosotros Hacer chistes Después de las tres Pero nada Si yo soy Zulma Él es Jorge Jorge Y nosotros estamos Espera Celebrando Perdón Debo decir celebrando Es que estoy así Como nerviosa Porque estamos celebrando Tres meses de novia ¿Quién es? ¿Venir a este restaurante? Sí Una escena romántica Una escena romántica Él es Jorge Pero yo le digo Georgie Georgie ¿Qué? Espérate ¿Tú eres Georgie Navarro? No, no González González Te salvaste Porque si llegas a ser Georgie Navarro La bofeta que se perdiera Era tuya Bueno, perdieron ¿Me puedes dar un menú? Por favor ¿Puedo dar el menú? Claro Un menú Gracias, sí Tengo dos ¿Quieres uno nada más? Sí Ay, son graciosos aquí Ay, gracias 18% de propina No lo dice ahí Pero Se lo vamos a añadir Bueno, sí Claro que sí Mire, y le pregunto ¿Tiene un menú De comida vegana? Espera, espera ¿Tú eres qué? Vegana Yo soy Aries Yo virgo Son graciosos No le corren la máquina A los mozos No le corren la máquina Ella no es vegana de nada ¿No? A ella le encanta la carne ¡Eh! ¡Le encanta la carne! Pero, mire Disculpen Vine solamente a decirle Que ya hablé con el contable Ya pasamos el dinero A su cuenta No le crea No, pero usted es el mejor Sin serio Canave ¿Está suerte? ¿Está bien? Estoy bien Ay, Dios mío Si mire cómo tiene la voz Él está sufriendo tanto Ayuda a su compañero Por favor Ayúdelo ahí un momentito Que le habrá pasado Hola, garganta Bienvenido Hola Gracias Bienvenido Qué bueno que están aquí Que escogieron el Monchi del Coqui Como su restaurante Para celebrar el día de la amistad y del amor Está sorprendida Está sorprendida Sí, lo que pasa es que De haber venido a nuestro restaurante No se preocupen Tenemos esa fama Y si me permiten Les puedo ofrecer el especial que hice hoy Es un especial que he hecho especialmente para las personas que venían hoy Ok Es un risotto de camarones con un toquecito de canabi Es bien rico Yo le digo el risotto arrebatado Ay, sí, queremos dos de esos Dos de esos Sí, dos para probarlo Perfecto, voy a ir a preparárselo Gracias Gracias Seguro, seguro Mira que buena energía tiene este hermano aquí Ay, sí Mira, además, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Yo quiero que ustedes sean testigos Ajá De algo aquí A presión todos Ay, no Mira, mira, por favor, por favor Mira, tomame una foto Ay, no Dale, una foto Ay, no, mi amor Es mentira, mentira No, pa' allá, pa' allá Dios mío Ay, por eso yo no quería venir Esto es lo mismo que yo ¿Qué es? En un restaurante Tengo que pasar un tío Bien Dios mío ¿Pero qué está pasando aquí, mi gente? ¿Qué es esto? El risotto está listo Si quieres se los puedo traer No, 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 mira Yo creo que a mí se me acaba de ir el apetito Ay, mira Se me acaba de ir el apetito Porque sus mozos Sus mozos son unos espéciles Mira esto, mi hermano Hay mucha vaca No, 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 mira Tienes que tener cuidado A mí se me fue el apetito, papi Se me fue el apetito Se me fue el apetito Yo no quiero comer aquí Mira, nos vamos, mi amor Nos vamos No, 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 no No, no, no No, no, no Oye, ya calla la boca No le pongas el respeto a ella Vamos a respetar Pero cálmese un momentito Pero cálmese un momentito ¿Qué es lo que está pasando? Oye, ni en el día del amor, hermano ¿Te has tu teléfono? Es mi teléfono No, 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 no Oye, caballero Mira, te acabo de apretar Un nervio que te inmoviliza Te voy a pedir que te sientes A mí no me gusta En mi restaurante Somos alérgicos a los macharranes Ella dice que se quiere quedar Ella ha dicho Si, yo quiero probar el risotto arrebatado Si quieres probar el risotto Pues tú eres el novio O el esposo O lo que sea Tú no eres el dueño Así que yo le voy a pedir a ustedes Que por favor Lleven al caballero a la puerta Y le den el tratamiento VIP ¿Cómo no? Un momentito Él no puede Porque él está de vacaciones No, jefe Y renuncia a mis vacaciones Y yo quiero volver a mi trabajo Ah, bueno A él le gusta trabajar Si eso es lo que le da satisfacción Me está pinchando nervios todavía No, te voy a soltar ahora Ya te solté Ok Vente, el tratamiento completo El tratamiento completo Yo y Navarro Se llama Vente Agárralo ahí Con el permiso, dama Sí Si me da la oportunidad Ay, Dios mío Parece que hay un huracán ¿Qué está pasando? ¿Qué hago? Si quieres puede pasar a mi cocina Y yo te enseño muy bien el arrebatado Ven acá Sí, pues me gustaría probarlo Ven acá Oye Parece que fue a darle risotto A la muchacha Le fue a dar risotto Por la roseta Bueno, mire Sí, permiso Señor Corona Usted sabe que para ser atendido Tiene que hacer la fila Ay, Dios mío Si no fuera porque es el correo que me queda en el camino a mi casa Y porque no hay uno a 20 millas Y porque para decir la verdad Entregan los paquetes a tiempo y rápido Yo no le he llamado No venía aquí Yo no le he llamado Ah, no me ha llamado Ok ¿Se avisa? Próximo Gracias Buenas tardes Ay, Dios mío Esto se cuenta y no se cree Miren Cuénteme La verdad es que yo vengo aquí con una carta muy importante Ok Realmente Le voy a explicar esto es un detalle ¿Verdad? Para ahora que estamos en la semana de los enamorados Para la mujer que yo estoy enamorado Y pensé que traerle flores, chocolates, lo que se regala siempre Pues no iba a lograr el efecto que yo estoy buscando ¿Verdad? Y creo que una carta es algo más personal Ok Y esto es una carta de amor Sí, qué charrería, ¿verdad? No, qué porquería No Para nada A mí me parece excelente Y usted sabe que hoy en día las cartas que uno recibe Facturas, promociones Sí, anuncios, toda esa cosa Claro Me parece excelente idea Gracias Pues mire, pues entonces Póngale todos los sellitos Para la dirección que tiene Ok, perfecto Los seguros, todos los muñequitos Todo, todo Le vamos a añadir entonces todo Ok Añáselo todo ahí Ok, fírmeme por aquí ¿Cómo no? Aquí Ok Fírmeme acá Iniciales por aquí Iniciales nada más Ajá Letra de amor de acá Ay, Dios mío Ok Ok Otra firmita por aquí Fecha aquí Iniciales por acá Y en cursiva Señora, se le quedó este, mire Ah, claro que sí Ah, ok Ahí está ¿Ya estamos? Sí, estamos ¿Quiere las huellas digitales también? Caramba Sí, su huella digital es muy importante Claro que sí Aquí está Ahí está ¿Qué fue eso? Perfecto Ahí ya está ¿Y qué más? Oiga, señor Corona Ajá Usted no ha pensado en a lo mejor darle un detallito ¿Cómo qué? Más romanticón a la carta Algo así como con aroma Como un perfume Una cosa así más romántica Con perfume, aromático Claro Eso es cosa de caballero, ¿verdad? Por supuesto Y de psychos también De asesinos en serie, ¿verdad? Pero, y si no le gusta Y si es asmática Bueno, pero el que no arriesga no gana, ¿verdad? Exacto Póngale el perfume Le pongo el perfume Póngale el perfume Aquí está Y a Dios que reparta suerte Claro que sí Aquí se lo vamos a poner Ahí está Huele, huele, huele Perfecto Ok, pues ya estamos listos El envío incluye sellos Todos los seguros Cargo por uso del perfume Y aplicación del perfume Ah, el perfume también Yo creía que usted me estaba ayudando Como una cosa de los enamorados Bueno, se lo puedo quitar Pero cuesta 10 dólares adicionales No, déjeselo, déjeselo Se lo dejo Ok, pues perfecto Yo creía que usted era romántica Bueno, señor, señor Corona Este es un negocio Y además usted no es el primero Ni el último que envía cartas de amor Bueno, ¿cuánto es? Dígame Bueno, aquí tiene un total de 350 Con 94 Tómele, le debo 5 pesos Déjeme buscarlo al carro Ok, claro que sí Chévere, gracias Pero la cosa es que llegue En los próximos dos días Que llegue inmediatamente, claro ¿Está bien? Confío en usted Tiene que salir por acá Pero es que yo dejé el carro acá En el estacionamiento al frente Sí, pero es que cambiamos la puerta Ahora es por acá Entonces tengo que darle la vuelta al edificio Toda la vuelta Toda la vuelta al edificio Gracias Gracias Hola, Carla Hola, señor Corona Bueno, yo me imagino que En estos días Que se acerca el Día del Amor Todo el mundo va a empezar a enviar paquetes ¿Cómo le va? A cabo, mira Otra carta de amor Y adivine de quién es ¿De quién es? Del señor Corona Este enamorado de no sé quién Y me dijo Eso es una charrería, ¿verdad? Y yo le dije ¡No! Y cuénteme Le vendió el perfume Pero claro Por supuesto Es que no puede entender Me dijo Sí, claro que sí Y la embarré completa Todo el mundo me dice que sí Yo no puedo creer esto Y lo peor es que me dijo Es que yo confío en ustedes Pero eso es bien importante Es bien importante Muy importante Que confíen en nosotros Porque Claro Sus paquetes son nuestros paquetes Recuerde que UPP Is my PP Yeah Te lo mandamos primero Siga con su trabajo Y tenga cuidado Con el perfume Recuerde que puede Regar un poco La tinta ¿Está bien? Perfecto Voy a estar en la oficina Ok Y ya por sé Ya estoy aquí Y un pipí Sí Ahora estoy De la concentración Sí Buenito Que es el gol Ahora sí Es con yo Si me concentración Buenito Manténgase el gol Por favor Sigue usted ahí Si Si ¿Aquí de qué? Si Ajá Color Ya Una Dos De color Sí, aquí estoy Sí, aquí estoy en un call center Ok Sí, tengo muchas llamadas por aquí Ay Mira, sí Ay, es ¿Sí escucho? Sí No puede ser, 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 no puede ser Espérate, yo creo que se corrió la tienda Aguantame esto Tienes que esperar Tienes que esperar ¿Ya? No, tienes que esperar la llamada Aguántame esto Vengo ahora, aguántalo por favor Carla me dio Una carta de amor para mí Un momentito tiene que esperar Amor mío Tu voz es como un codo celestial La, 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 tu sonrisa ilumina mis días y tu carcajada me llena el corazón de alegría eso fue de calor para mí no, un momentito esto es una línea caliente no estoy hablando con usted estoy leyendo la carta ahí está creo que metí la pata todavía no la han metido creo que pero nada, ya le avisé a Hansel que se corrió la tinta así que no escucho quédate la boca no te voy a decir que estoy desconsente es que ya le dije a Hansel que se corrió la tinta de la carta creo que le echó un poquito de más espera, espera, espera esa carta no era para mí nene, claro que no esto es del señor Corona por Dios ¿qué te pasa? que le eché el perfume de más y se corrió la tinta ay Dios mío pero qué vergüenza no, pero qué vergüenza entonces que la carta no era para mí no, es del señor Corona que está enamorado y se lo envió a yo no sé quién entonces le ofrecí el perfume y se corrió la tinta estaba revisando el manual de UPP y dice que para este tipo de problemas lamentablemente vamos a tener que llamar a nuestra matriz allá en Estados Unidos yo detesto hablar con máquinas pero ni modo voy a tener que hacerlo así que ay discúlpeme de verdad es que le eché de mano no, no, no no hay problema vamos a llamar vamos a ahí ahí está ¿aló? ¿pero pero ¿pero 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 en coli por cinco postales por inglés tres one para comunicarse en español lo prima el dos para un representante lo prima el dos me digo dominicano pinacico ahí lo puse en español si quiere español de España vamos a opina el seis el seis el de español si quiere español latinoamericano el siete ahí voy a ay Dios mío apreté el seis el de España el de español de España no importa tío marqué otro tío tengo que ver cómo le doy para atrás ay Dios mío volví a meter la pata ahora lo puse a hablar en chino ahí anda ahí en chino te doy en chino no puede vamos a ver es que no tengo los espejuelos ay lo puse a hablar en ruso maldita mira a ver apriete español usted porque es que yo ahí está en español de latinoamérica verdad sí creo que sí aló sí es que mire tengo un problema es que se nos cayó una carta ¿sigue usted ahí? sí sigo aquí sí es que se nos dañó una carta las que van con perfume ¿entiende? sí las que van con perfume sí me imagino entonces se lo cogió el perfume y usted no sabe quién es ¿usted quién es? exacto ¿usted quién es? ¿gerente? no yo soy el gerente sí gerente ¿su nombre por favor? el gerente general oh que guille que guille gerente general que guille ay yo vale vale papá vale ¿cómo se llama usted? mi nombre es Hansel Dolama hay que ver si se acentúa Hansel 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 Dolama 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 Piro es usted ¿cómo? ¿aló? gracias por llamarle hay un pipí cerdí cerdí Piro Piro ¿usted era el que estaba hablando conmigo sobre el problema que estábamos teniendo? Piro le parece que yo tengo un trabajo con el centro pero no se preocupe mire ya Piro mire Hansel aquí dice que como quiera el seguro le cubre pues tenemos la obligación de hacerle una carta idéntica no 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 pero ¿cómo va a ser como vamos a gastar material nuestro en una mísera carta o sea es papel más sello más sobre no 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 el cartero que ahorra no pasa un mal rato eso te pasa por ser maceta un buen rato bueno ¿qué vamos a hacer? vamos piensen en no sé hola estoy buscando a un empleado de aquí que se enamoró de mi voz es el poeta Macha Ram del call center lo voy a llamar para certificar que está aquí ok me está sonando el de atrás ahí eres tú te encontré un call center un momentito un momentito joven déjeme explicarles una cosa esto no es un centro de amor esto no es un call center aquí ustedes nos traen paquetes nosotros enviamos paquetes sus paquetes son nuestros paquetes porque UPP is my pipi no UPP is my pipi no 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 UPP is my pipi se me quedó algo en la carta que escribí me la presto un momentito por favor es para añadirle algo que estoy seguro que se me quedó ay Dios mío amor mío tú eres como un coro celestial la 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 tu sonrisa ilumina a mi tía no eso es con la carcajada y tu carcajada me viene el corazón de alegría se me quedó atentamente tu corona sin espina permiso el que escribió la carta fue usted si pues ahora si UPP is my pipi no no quiero presentarle a uno de mis artistas favoritos de siempre el es Glenn Monroy leen preguntándome si tengo un tatuaje de verdad es que si alguien tiene estaba viendo en el periódico ahí en el camerino y de momento vi la foto y yo dije a rayos eso lo hicimos para la caminata los tatuajes tienen que tener historia y tienen que tener valor ese tatuaje nos lo hicimos 10 compañeros el mismo día de las 10 personas que han caminado conmigo 10 años el mismo tatuaje ¿cuántos tú tienes? porque llevo unos a rayos yo me fui en fast break yo empecé con estas 3 rayas que es el número 10 número 3 que es un número muy importante entonces acá arriba dice en arábico dice sufrí aprendí y cambié me gusta eso entonces este ella mi hija la que dirige los videos esos del grupo ese que hace trap pero en bolero que son chulísimos esos mismos que ellos son como los leslutiers hipsters ¿no? aquí han estado entonces este es Sofía que está en Boston estudiando este es Momo que yo le digo Momo que es Salomé la nieta de Gilberto y Helen dice ahí y este es Paloma que es la primera de crianza con la llave de mi corazón como dice Juan Luis y eso llega hasta el hombro y esto sigue por acá porque esto es una historia completa de lo que es la vida esto es hasta ahí no yo creo que yo sigo por ahí no no que si tienen más o sea que eres fanático tengo uno acá atrás bien chévere que que es una es como M ok es la G y la M en como una tipografía de la cosa mira para allá y eres fanático entonces seguirías este yo estoy jugando con la idea sí pero no así convertirnos como un tipo de circo pero aquí en la frente ah lo que hizo este pobre muchacho que se lo llevaron preso no te lo puedes quitar se metieron una cruz aquí el muchacho bien chévere yo estoy jugando con la idea de hacer uno aquí en el tobillo que ustedes creen que salga de los pies porque mi papá siempre me decía que pero son todos como que son chéveres no son tatuajes esos que parecen de machineros como decía ¿te acuerdas? sí, sí, sí para nosotros ha cambiado la vida muchísimo porque antes eran como para los machineros y la gente odio la ley tú sabes pero ha ido cambiando entonces pues yo los hago o sea les busco significados pero aparte de los significados pues me gusta que tengan no te arrepientes de mí no bueno es que eso es lo chévere que es que si tú te fijas lo que tiene un valor bien grande es ese que en la vida verdaderamente hay un montón de cosas que uno hace por ejemplo yo estoy uno de los que está en línea es una S que es Sonia que es la mamá de mis hijas que nosotros estamos divorciados y está la S ahí porque es parte de tu vida eso no puede o sea no hay cambio Camil 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 Ay Camil oye vas a estar en Mayagüez voy a estar en Mayagüez en el Mayagüez Resort en Casino ajá nítido este jueves que es el día los enamorados sí que el mismo día que la gente del oeste los que están viendo voy a estar allí vayan porque eso es yo voy a estar haciendo mi impersonation perfecto de Raymond Arrieta impersonating a Glenn Monroe que es un éxito eso cantando todos los éxitos y podemos hacer una prueba ahora si quieren podemos hacer una prueba y los boletos donde los conseguimos los boletos los consiguen en ay si me pones ticket tcpr.com ticket center ticket center 792 tú te imaginas no me atrevería a decir nada no no nosotros estamos preparados para eso sí 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 como decía Tavín que es una voz que pide ayuda aprovecho que esto va a ser un palo con toda esa va a ser bien chévere la banda completa y yo allá arriba cantando 42 años de éxito ay dios vamos aquí no relajes es que empecé temprano pero ajá sobrecayó sobrecayó me voy por allá contigo también y te hicieron copiarla y todo muy bien tú empiezas ok ah sí yo espero que me acuerde a ver si se oye allá se oye sí cuando esté la esperanza perdida cuando no te interese vivir cuando sientas que ya todo se perdió yo quiero ser quien se ocupe de ti cuando ya no te queden amigos y no tengas a quien recurrir si perdiste la fe en el amor otra vez por otra vez oh vida déjame ser quien te quiere vida mía quiero ser el que cuide de ti saltamos o no no y ahí lo acabamos yo quiero ser espera todavía no todavía el que cuide de ti de ti glenn glenn morrer glenn morrer glenn se le quiere un montón el corazón con piernas el gran raymond arrieta glenn el 14 en mayagüe no se lo pierden en el ya en el ahí está en donde en el mayagüe en mayagüe en el hotel mayagüe resort and casino ahí mismo ahí lo pueden ver 7925000 tcpr.com seguimos con más en el capítulo anterior de men and the city esta es la última vez que te lo voy a decir me vas a decir ahora mismo quien te regaló esa canasta denme el papel que que esto carlos pendejimenez esto lo vamos a resolver tú y yo como que me llamo linda esto que linda tiene un rival carlos que está sucediendo esto quien será dos cosas serias y muchachos eso no es lo único yo quiero decirles algo que pasó estoy enchulado y creo que me ca que pasará ay dios mío que lleguen ya que lleguen ya que estoy bien palatrista y me quiero enterar de todo por chinche chupi 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 dame algo fuerte necesito algo fuerte porque hoy las chupemociones están por todas partes mamá porque lari nos va a decir quien es tu don y jeba y carlos muere mira te dice este shot gigante toma bébetelo completo oye 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 quien es la miradora de carlos ya sabemos o no sabemos chupi yo no sé nada de eso yo no sé nada de eso y ni tampoco la de lari yo estoy bien chupreocupado yo no sé ni que van a hacer yo estoy pendiente ok aquí tengo popcorn para todo el mundo popcorn 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 para todo el mundo popcorn a mi pero que es esto del chupop con papi hoy lo que hay es tanda doble primero la jevita de carlos y después la doñita de lari y yo no me lo voy a perder brother ni eso ni el if no me pierdo nada porque mira hay que ser bien babillosa sabe bien babillosa para atreverse a mandarle canasta y gelos a carlos sabe yo quiero saber quién es a la jai a la jai a la jai la atrevidita sabe oye y eso de lari oye y eso de lari yo nunca había visto la de tan chula yo no sé nada de eso porque yo los llamé a los dos y ninguno me respondió mira yo estoy su pendiente a lo que va a pasar yo quiero saber viajar esto estoy que mira mira esto es sencillo conviérteme en avión de ayuda para Venezuela para que venga Luis Rivera Marín y lo mande para allá y después no aparezca el dichoso avión o más fácil aún conviérteme en pastizal crecido para que para que me metan un trimel y me vuelen en canto y me hagan el cerquillo a machete o mira más fácil aún conviérteme en manguera vieja que tengo un montón de rotos y bote agua por todos ellos menos por qué a mí me encanta ver con el entusiasmo que Mauricio vive su vida verdad tan contento hoy muy bien contento con un trabajo brutal ajá sí con los regalos de ahora de San Valentín ay mao pero contra que bueno chico porque San Valentín no ha pasado o sea que te enteraste a tiempo sí el problema es que es un delivery tengo que tener carro y como un juez dijo que con 500 pesos yo tenía que vivir y con eso tenía que pagar casa y tenía que pagar casa ya 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 por favor ya quién me presta un carro mira mira pues yo no 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 te voy a prestar ningún carro porque la última vez que yo te preste mi carro lo traíste chocado y en gasolina y como le voy a echar gasolina si un juez dijo que con 500 pesos yo tenía que vivir y tenía que pagar con el permiso ya ya porque ya sabemos lo del juez y ya a nadie le importa esto lo que nos importa es que está pasando con Carlos está pasando con Larry ay ¿sabes qué? ¿qué? yo pasé por la casa de Carlos y Linda me vio y me tiró con los chupedros me los tacó yo ay me lo puedo decir ¿qué? ay mero yo no sé lo que está pasando yo lo único que puedo decir es que yo quiero saber quiénes son las jevas bueno tanto es así que yo le cancelé a una jeva que le iba a ver por primera vez una cita por estar aquí ¿qué? hola muchachos ¿cómo están? Carlos llegué Carlos te dejaron salir te dejaron salir bueno yo le dije bueno le dije a Linda que iba a buscar pega porque estoy armando carritos entonces se me acabaron las pegas de los carritos y entonces pues yo dije pues voy a buscar la pega de carritos y una vez voy a pasar por aquí por Mengan de Siri porque Linda no me deja estar aquí hasta que se resuelva el problema de la mujer esa misteriosa y ya tú sabes quién es la persona que te envió esta canasta bueno ¿quiere saber? claro es anónima Carlos Dios mío oye pero me dejó una nota ¿qué? ¿quiere saber? claro ¿quiere saber? dale Dios mío amante que me tiene desesperado dale ¿cuánto que se tarda? miquito dice dice así querido Carlos ese soy yo yo soy Carlos pero imagina perdona el atrevimiento la atrevida es ella Dios mío lo hizo cállate aparte que a mí me gustan las mujeres bien atrevidas ay nene a ti te gustan todas las mujeres que estás hablando tú tú eres un afrentado tú buscas en el diccionario afrentado y lo que sale al lado es la foto tuya pero mire ¿sabes una cosa? yo no soy ningún afrentado ¿qué culpa tengo yo de ser una persona que lo que le gusta es dar amor a los demás que lo doy en pulgada pues tú sabes que es que todo el mundo tiene su estilo de dar amor ¿entiendes? yo soy como déjame explicarte yo soy como un paramédico de amor yo llego y veo una mujer tú sabes inestable sin amor y yo la atiendo la estabilizo primero le doy respiración boca a boca le doy CPR y si es necesario y la tengo que entubarle el tubo ay Dios mío eso es lo que yo hago o sea a mí me deberían dar una flaca por toda la ayuda de las vidas que yo he salvado en esta vida o sea yo soy yo soy esa persona que va rellenando esos corazones vacíos yo relleno y relleno y relleno una vez mi ex se puso bien mal y tuvimos que llamar a la ambulancia bueno la llamó ella misma la ambulancia de verdad y después me enteré que era que estaba saliendo con el emergenciólogo con el paramédico con el paramédico de verdad y me enteré porque la ambulancia cada vez que se iban en vez de hacer hacía como una gata como una gata debajo de un carro en un parking fíjate cuando estaba conmigo hacía bueno 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 chupi chupi sigue sigue Carlos por favor sigue dice la persona anónima dice pero desde que te vi no puedo sacarte de mi mente bueno que yo estoy bien bueno yo estoy acabando bien bueno para votar mira tú sabes que yo tenía una jeva que me decía que me tenía a mí clavado en la mente hasta que nos conocimos y después no fue en la mente tú sabes que mi ex me sacó mi ex me sacó de su mente bien rápido en el mismo día en la boda en el altar cuando el cura le dijo acepta a don Mauricio con el esposo y dijo ¿quién? ay mira pues sabes porque yo me pongo a pensar a mí nadie me tiene en su pensamiento no y yo no entiendo por qué porque esa es una mujer grande una mujer elegante una mujer inteligente una mujer de carne dura una mujer que está rica rica yo no entiendo ¿alguien me puede explicar? puedo seguir creo que eres un hombre super interesante guapo y sexy esta carta es para ti de verdad Carlos por favor yo soy yo soy un hombre bueno no soy alto pero interesante ¿qué es eso? duro duro estoy rico rico bien rico 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 y es andalga dura yo estoy bien rico y rico pero el problema Carlos es que serás todo eso pero estás casado ¿ves? ese es el problema por eso es que yo tú sabes no me no me salgo del mercado yo siempre estoy en el mercado yo soy yo soy como yo soy como una placita como la de Santurce pero una placita de amor pero yo yo no me vendo yo no por mi no hay que cobrar es por trueque ella me da la papaya yo le doy la yautía tú sabes bien sencillo como un intercambio como un intercambio es trueque tú sabes que mi ex se pasaba todos los fines de semana llegaba de madrugada desde la placita de Santurce y después me enteré que había un dueño de uno de los kioscos que le daba yuca hasta la amanecer y yo me ponía contento cuando ella llegaba con todas las viandas y me decía mira fresquecita te las traje yo creía que ella era buena bendito y lo más seguro le comieron la batata mamella completamente innecesario fuera de lugar que está lento yo te odio tanto y tanto que lo único que te deseo es que esté barata en la remolacha mira ya ya de la pelea esa ¿por qué quieren estar peleando entre ustedes si lo que está pasando con Carlos es más interesante eso es cierto ella puso una hora para vernos ¿qué? ¿a qué hora? mira dice dice y quiero verte hoy a las 8 son las 8 y media mira ya se fue ya se fue ya se fue no sabemos quién es mira y yo qué quería ay se me rompió la pega encima ay cuidado cuidado con eso espera espera no peguen la mano déjame ayúdame ahí sácamela con esto ay ay se pegó ayúdame acá Maricio ayúdame acá ayúdame acá jálalo jálalo para allá una dos y jálalo está pega bueno ¿viste? auxilio ajá jálalo 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 para allá una una dos y tres ay bendito no pero si yo me echo para acá tú no tienes pie no te eches así no te eches así no espera espera no me la peguen a mí gracias a Dios que se pegó ahí una dos y tres ahí no se cuidado no la toquen no la toquen está fresquecito mira saquen las patas para allá señor yo no te pido que me des solo ponme donde hay se acaban y no las pruebo muchachos mi lema de hoy es bien sencillo estoy como media perdida en la lavadora buscando pareja jajajajaja y y quiero que sepan que hoy hoy es un día especial para mí así que escribí una moraleja especial del amor mira sí este tipo estaba enchulado estaba enchulado 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 de esta muchacha ¿verdad? pero ¿qué pasa? le empezó a descuidar ¿ya? no la atendía no le empezó a hacer caso no le daba los detallitos qué linda estás hoy qué bien te ve ¿qué pasó? ella lo dejó y ahora el hombre está destrozado con el corazón partido en pedazos llorando moraleja si no lo cuidas te lo rompen Larry te tengo todo lo que me pediste está bien ¿estás ready? ¿estás ready? estoy ready te tengo el mabiz frío bien hecha hielito y todo está congeladito así me gusta te tengo el lechón muy bien cuajo ajá ajos con gandules y el escabeche oye pero no me hayas dicho que es guineitos en escabeche no eso lo voy a poner yo cuando llegue ok tranquilo tranquilo la cuestión es la cuestión es que espérate ¿dónde está? tengo que estar todo ready todo ready Betty está todo ready Mauricio te necesito ven acá ajá con mi mano eh hermano tú pudieras ser mi padrino yo 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 padrino iba a ser yo bueno Carlos tú ibas a ser padrino lo que pasa es que con el revolueste de la canasta yo pensaba que tú estabas muerto hoy ¿entiendes? por lo tanto necesito un padrino espera un padrino sustituto Maricio tú pudieras ser mi padrino claro sí recuerda que el padrino es el que paga el bizcocho en la boda renuncio oye pero yo puedo hacer el bizcocho y hago bizcocho y además la persona secreta la anónima nunca llegó ¿no llegó? no llegó ah pues que lo pones mi padrino cuidado con la mano ay pero sí que se pega pues tú eres mi padrino yo soy el padrino yo soy el padrino yo soy el padrino ok hola 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 Carlos ¿soy yo? ajá linda 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 métete en mi cabeza linda 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 Carlos escúchame esa jeva que está ahí merece un divorcio divorciate 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 allá tú pero recuerda esta palabra va a estar resonando para siempre va a ser tu cuco va a ser tu historia de terror escucha bien asume Carlos 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 acuérdate acuérdate siempre que lo de afuera no es lo que importa lo que importa es el chup interior ay linda su chup interior es horrible ay linda ese chavo Carlos escucha escucha esto Carlos tengo unos levas para ti es mejor pedir perdón que pedir permiso ok y nunca dejes para mañana lo que te puedes comer hoy no 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 recuerda recuerda que un gustito puede ser un gustito como que un gustito puede ser bueno eso mismo quise decir un sustito estoy hasta nervioso un gustito un sustito ahora si me lo aprendí déjame hablar con ella tú puedes tú puedes Carlos tú puedes con la miradora secreta con la miradora secreta ¿por qué no llegaste santo en mi vida? oh dios oh dios oh dios ¿por qué? ¿por qué esta hora? víamela antes sí nada es que yo quiero decirte algo sí cuéntame yo yo soy yo soy fiel yo estoy qué bueno me gustan los hombres fieles sí es que yo gracias por la canasta pero yo soy fiel ¿verdad? que aquí no va a pasar nada ¿cómo? es que no es que no va a pasar nada porque yo soy casado yo soy fiel a mi esposo ¿qué? Carlos te vas a arrepentir cuando estés fregando y cuando estés mapeando y cuando estés haciendo cuando estés planchando te vas a arrepentir tiene que sí ay no yo pique hermoso voy a llorar un hombre fiel ay yo soy una hermosa de la cabella hello hello 911 sí 911 cancélame la ambulancia todo está bien ok antes de que digas cualquier otra cosa mira yo no sabía que tú eras casado o sea mira ahora es que yo te estoy viendo a la mano y tú tienes un aro ok Carlos ya ella te vio el aro pide verle el aro a ella eso es lo que te interesa dile que te enseñe el aro dile que te lo enseñe el aro el aro oye oye brun brun tira pa'l diablo mira Carlos perdóname no sabía que estabas casado yo jamás haría algo como eso pero la realidad es que aunque mucha gente no cree en eso yo creo en el amor a primera vista yo también a mí me pasa todo el tiempo sí de hecho me acaba de pasar no sé qué me pasa tú sabes que mi ex ven en el amor a primera vista ya segunda vista ya tercera vista cuarta vista después de que tiraba quinta a la ribeta era sin mirar para atrás olvídate sí fíjate las donitas también creen en eso esta que yo conocí ahora Carlos yo no sé nada de ella ella no sabe nada de mí pero fue amor a primera vista las donitas saben mira perdóname de verdad si yo te estoy causando un problema alguna situación discúlpame discúlpame muchas gracias no es ningún problema ay de nada gracias ayúden 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 Porque aquí estás, ¿eh? ¡Ah, mira! Así mismo te quería ver, con ella y agarraditos de mano. ¿Entendida? No es lo que tú piensas. No es lo que tú piensas. Cuchillo, rápido, cuchillo. Vente, no te preocupes, yo tengo la chupacetona. Yo tengo chupacetona aquí. Y me riega, riega, riega. Ahí, 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 ahí. ¿Qué tal? Hola. Hola, chulita. Mucho gusto. Sí, te quería preguntar. ¿Me puedes explicar cuál es el enchule con mi marido? Ay, mira, perdón. Yo no sabía que él era casado. ¿Ah, no? No, no, no. Ahora es que yo le estoy viendo la sortija porque, ok, te cuento. Es que yo estaba haciendo compra y de repente yo veo a este hombre tan guapo haciendo compra con unos guantes amarillos hasta acá, que son como que excelentes para la manicura. Sí, porque yo lo uso siempre para que no se viva el brillo chilado. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Me encanta el híbrido. Entonces no se te reseca. No, no. Nada, es un éxito. Un éxito. Oye, Roberto, ¿van a seguir hablando? ¿Cuál es la química? ¿Ah? ¿Qué pasó? Perdón. Sí, porque me estabas explicando y te envolviste y eso. Sí. Perdóname, mi amor. No, no, no. Sí, sí. Ok. No, pues yo no había visto que era un hombre casado. Yo nunca estaría con un hombre casado. Ok, ok. O sea, porque yo te digo algo. Sí. Tú eres bien afortunada de estar con un hombre como él. Tú te ganaste la loto. No, no. El Powerball. ¿Qué? Porque hay eso. Son mucho dinero el Powerball. Más dinero. ¿Verdad? Premio más grande. Podemos irnos a viajar. ¿Dónde lo queremos? ¿Qué van a seguir hablando? ¿Qué pasó? Son amigos. ¿Quieren un café? Nos podemos ir de Bronx si quieren. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó aquí? ¿Ah? Ah, demasiada amistad. De momento. ¿Qué pasó? No me tienes que explicar que mi marido es un buen partido. Yo no sé. Por eso es que lo cuido. Es que creo que malinterpretaste. Sí, no, no. Pero te voy a decir una cosa, amiguita. Escúchame algo. Un consejito amistoso del mes de la amistad. Ay, sí. Cuéntame. Sí. La próxima vez que vayas a estar enviando canastas así a lo loco, fíjate en la mano, mija. Tú sabes. Porque eso está bien al garete. Están enviando canastas así a lo loco. Tienes toda la razón. Sí. Mira, perdón, de verdad. Y si tú supieras, desde que yo entré por ahí, ese hombre, yo estaba escuchando todo lo que te amaba, lo delicada y tierna que tú eras con él. Yo quedé impactada. Sí. Él te ama. Tú dijiste eso. Nena, salte allá. Te podés ir. Tú dijiste eso, mi amor. Yo no soy ningún pendejimene. Yo no soy ningún pendejimene. Amiga, te tengo que contar que es que yo te envidio tanto. Es que esos hombres así, ay, Dios mío, eso ya no viene por ahí. Nos vemos, Carlos. Chao. Adiós, Anónima. Adiós, Anónima. Adiós, Anónima. Adiós, Anónima. Adiós. Adiós. Adiós, Anónima. La verdad que es como que bien suertecita ella, ¿verdad? Con el asunto de ahí, no me meto con hombres casados, pero bastante que te tasó. Decías. Pero yo hablé bien de ti. Me merezco un besito, ¿verdad? Un besito nada más, ¿no? Arranca pa' casa. ¡Echa! ¿Qué pasó, Carlos? ¡Ayúdalo, ayúdalo! Tranquilo, todo el mundo. No busques la cetona. Tranquilo. Yo brego esto. Yo lo brego. Yo lo brego. Yo lo brego. Yo lo brego. Bueno, la verdad... Ella se salvó, ¿sabes? Es que hay gente que no aprende. Oye, Larry. Y tu doñita, por lo menos la es. Cuéntanos de tu doñita. Ay, sí, Larry, ¿verdad? Cuéntanos de tu doñita. Cuéntanos todos cómo se conocieron y todas esas cosas. Les voy a decir, les voy a decir. Ok. Todo ha sido bien rápido. ¿Quieres saber el nombre? Ay, sí. Se llama Plinia. Plinia Palerm. ¿Quién? La conocí en una agencia hípica jugando un cuadrito. De verdad. Ella estaba jugando un cuadrito y esa misma tarde, ella me estaba dando la dupleta, la quiniela, y la trifecta también. Claro que a mi ex le decían, la agencia hípica, tarde o temprano le daba a alguien el pulpote. Mira, Larry, la vamos a conocer. ¿Cómo se llama? Que Larry, de verdad, de verdad, ¿tú te quieres casar? ¿Estás en tu lado? Sí. Sí, se llama Plinia. Eso, yo sé que ese es el sueño de todas las mujeres, tú sabes. Yo sé que ese es el sueño, tú sabes. Pero Larry, de verdad, de verdad, ¿tú te quieres casar? ¿Cómo que casarte, casarte? No me empiecen a hablar de boda aquí, porque ustedes saben que yo me emociono. Espérate, déjame meterme el chicle. Ok. Mira, ya yo tengo todo montado. Yo estoy pensando en los centros de mesa, corillo. Ok, van a ser clear, transparente, para que cuando ustedes entren allí al ballroom, que vean las mesas con esos centros clear y unas bolas clear adentro, van a tener unas luces. Chas, 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 chas. Va a prender todo. Ay, Dios mío. Y estoy pensando en el menú también, ya yo tengo el menú. Pechuguita, ajellera de amarillo, con salsa de zeta y ajo griego. Me encanta. Betty, por favor, mi querrío griego, la más griega ahora. Betty, esparta, te dice. Betty, Betty, Betty. Esparta. Estúpido. Bueno, la cuestión es que pasé un día con ella, de verdad, pasé un día tan especial con ella. ¿De verdad? Uf, tacho. Hoy amanecí locamente enamorado Feliz por sentirte siempre aquí a mi lado Ha volvido la pena ya eres parta así Aquí Aquí ¡Gracias! 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 La doñita sabe I fly, I fly, I get the king of the world I fly, I fly, I am the king of the world I fly, 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 I Amor, aquí me tienes derretido en tus brazos El mundo me da vuelta desde que estás aquí Estuve todo el tiempo cantándole No me importa que usted sea mayor que yo Larry, Plinia, Betty ¿Qué? Ok, cue No Eso es menudo, ¿verdad? Es un menudito que tengo ahí El menudo está como aumentando Plinia, tú también tienes menudito No, no, ese es el pavochón ¡Ay, qué bien la boca! Plinia, antes de continuar No, estás bien Plinia, quiero presentarte a mis mejores amigos Él es Sammy ¿Qué pasa? Espera Oye, me dicen que te voy a dar un chato Plinia, él va a ser, bueno, iba a ser nuestro padrino Mauricio, Mauricio ¿Cómo estás? Oye, no se te notan ¿Qué cosas? Los cuernos Él es Luiso Y la que nos preparó todo Betty Hola, Plinia Hola, ¿cómo estás, mija? ¿Cómo usted está? Nena, cuando yo tenía la edad tuya, yo tenía ese cuerpazo que tú tienes Ay, gracias Todavía, todavía Está dura, dura Plinia, le tengo guineíto, cuajito, Mavi, por si quiere picar lo que usted quiera Lo suyo Se me daña la figura Te entiendo Ok Eh, Plinia, ya que estás aquí y estás con todos mis amigos, quería decirte algo No, 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 es que yo también quiero decirte algo Lo decimos, lo decimos los dos a la vez Está bien Ok Al conteo de tres Ok A la una A las dos y a las tres ¿Quieres el pivoco? En la nariz Tiene un mojo En la Ok Eh, 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 no escuchaste, pero te lo repito Ajá Tú 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 Quieres ser mi novia Bueno Eh Muchacha Plinia, ¿qué tú haces aquí? ¿Cómo que es que yo hago aquí? Sí, pues yo soy aquí Sí, ella es Mi abuela Ajá Ah, y ellos somos iguales Sí, estoy bien, bendición Tú estás bien, ¿verdad? Qué buena bendición No te quiero con mi abuela No te quiero con mi abuela, ¿sabes? Eh, 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 tú No te preocupes que yo Se acabó esto aquí, de verdad Si tú eres igual que ella Ya que eres impotente Bueno No tan solo somos iguales Nunca te había dicho Inclusive aquella noche que pasamos juntos Que Yo soy estándar UUH OUH te ponen o no 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 se queda sin luz como siete meses qué bueno qué rico cuando acabo de coger un hoyo yo creo que yo no coge ese hoyo déjame cogerlo para de nuevo ya que estamos aquí otra más otra más una más una más sin mano sin mano ay qué bello es el amor muy bueno muy bueno bueno vamos allá jay bueno hay que vacilar y pasarla bien y reírse pero después de este programa te tengo una mala noticia un documento oficial de la autoridad de energía eléctrica dice su plan finalmente lo publicaron lo conseguimos tenemos los datos en nuestra investigación encontramos y viene un aumento de la luz pendiente a cuánto y cuándo bueno gente yo le voy a enseñar los documentos verdad yo no quisiera que usted porque va a decir que no es verdad pero le vamos a enseñar los documentos para que usted lo vea lo tenían callado finalmente conseguimos como parte de nuestras investigaciones estos datos que desgraciadamente deberían haberse discutido públicamente y nos están discutiendo voy con eso además esta noche raymond en el capitolio hace falta hace falta este decoración y van a hacer unos bustos adicionales para unas personas unos bustos unos bustos hacen falta esto es indispensable servicios esenciales a cuánto y a quiénes le van a hacer unos bustos en el capitolio usted tiene que ver los bustos tiene que verla tiene que verlo porque no lo va a entender hasta que lo vea son los senos ah no si la cara y hasta el pecho no no es el busto no este ok entonces hay un pequeño raymond yo no quisiera decir estas cosas pero encontramos un error garrafal en la aplicación del sesgo digital te acuerdas de que dijeron ahora tú puedes sacar la licencia desde tu celular encontramos que hay un error que pequeñamente puede permitir que todos tus datos alguien que paso como lo descubrimos van a ver ustedes como se bueno vamos a decir esto tuvimos que atrasar nuestra investigación mucho tiempo porque la idea no era que todo el mundo saqueara tus datos y la atrasamos pero finalmente hoy vamos a llevarla al aire y que el pueblo decida además finalmente aparece tenemos información te acuerdas de la investigación que habíamos dicho de empleados fantasmas en el capitolio pues resulta que llegó Casper los federales fueron a visitar a Casper y lo encontraron ajá y esta noche como el cash como fluyó ahí para Casper oye rapidito un crucero chocó hace un ratito verdad en el muelle un crucero se llevó dos de las muelles de amarre dos cantos si le dio un azote está en mi facebook si lo quieren ver en mi instagram jfonsekpr ok ahí lo tenemos así que un ratito ciencio con nosotros aquí cantando pero pasamos mientras tanto con joal oye gracias gracias gracias